La madre de Beatriz Gutiérrez Müller, Nora Beatriz Müller-Bentierot, falleció hoy, confirmaron fuentes del gobierno de México. Las causas del deceso no han sido dadas a conocer. Las fuentes afirmaron que la madre de la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador padecía una enfermedad. Beatriz Gutiérrez Müller, Foto, Reforma también dijeron que por el momento la agenda del mandatario no cambia. En Facebook Gutiérrez Müller publicó, Amigos y familiares. La noche del lunes 3 de diciembre del 2018, a las 10 de la noche HRS, trascendió nuestra amada Nora Beatriz, madre, abuela y amiga entrañable. Su bien morir fue en casa llena de paz, rodeada de amor y acompañada de sus hijos y nietos. Les agradecemos sus muestras de cariño y les pedimos sigan enviando bendiciones de luz y amor para su hermoso ser divino. PD Nuestra madre se fue dichosa de ver a Andrés Manuel culminar nuestro sueño en la lucha de tantos años, por su amado México. A través de su cuenta oficial de Twitter el gobernador de Morelos, Cuauhtemox Blanco, ofreció condolencias a la esposa y familia de López Obrador, la oficina de la gubernatura de Morelos, mi equipo de trabajo y un servidor. Enviamos nuestras condolencias a arroba Beatriz Muller, amigos y familiares, por la pérdida de Nora Beatriz Muller Ventierot. Los acompañamos en este momento deseando pronta resignación. Descanse en paz, escribió el funcionario. Cuauhtemox Blanco, arroba Cuauhtemox B10, 4 de diciembre de 2018 en esta nota. Descanse en paz, escribió el funcionario.